...ni obedece a una impresión mía, es un dato objetivo que lo han dicho en diferentes ocasiones, muchísimos, bueno, todos, lo que aportan a la balanza económica de un país los inmigrantes, por ejemplo, en el Estado español, es mucho más que lo que reciben. Por lo tanto, se desmontaría el mito de la RGI. Cuando se habla de la RGI, del fraude en la RGI que pueden darse, que la habrá y que se tendrá que investigar, yo creo que a eso nadie le pone trabas ni objeciones, lo que habría que decir, por ejemplo, también para que la gente capte un poco, es que el fraude que se pueda dar en la RGI es 400 veces menor, y repito, porque la cifra asusta, 400 veces menor que el que se da en las grandes fortunas. Las grandes fortunas que vienen asociadas a nombres o a crónimos como los que estos días están siendo investigados en el Estado español, OHL, ACS, etcétera, etcétera. Esa gente es probablemente la que más defrauda y, sin embargo, contra esa gente parece que no va nada, porque probablemente existe todavía, y aquí también es una lectura de pensamiento ideológico, pues la lectura de que el empresario genera empleo y entonces, pues bueno, que obtenga beneficios no deja de convertirle en una especie de mecenas o de buena persona. Pues esa es la realidad y yo creo que a partir de ahí, por supuesto, que hay que perseguir cualquier acción violenta y creo que además nadie por eso justifica al DAES ni al ISIS ni a como quiera que se le venga a llamar, pero sí que hay que hacerlo desde luego con parámetros diferentes, porque si lo que alguien plantea es que sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, pues seguiremos cayendo en los mismos errores y seguiremos teniendo debates como este, pues semana tras semana, con un tono más o menos acalorado en función de lo cerca o lo lejos que nos pille, porque estos debates así acalorados, y se decía antes también, pues no los tenemos cuando podríamos tenerlos, todos los días, cada vez que cogemos en internet y vemos a Alepo o vemos en cualquier otro lugar del mundo. Pero yo creo que hay tres dimensiones. La primera es que esto no afecta solo al Partido Popular, porque lo que vemos es que la separación de poderes en el Estado español no deja de ser una quimera, y la quimera es algo irrealizable a diferencia de la utopía, según dicen algunos, porque el fiscal anticorrupción decide jugar un papel obstruccionista, por ejemplo, en las entradas a las empresas para incautar la documentación, incluso en los propios autos de detención. Y yo creo que eso señala que la separación de poderes, por lo menos entre lo judicial y lo político, está seriamente tocada. La segunda es la detención de los políticos, eso no cabe ninguna duda, pero hay otra tercera, que a mí me parece tanto más importante. Durante mucho tiempo se ha venido diciendo que en este tiempo en el que estábamos viviendo parecía que lo político había dejado el liderazgo a lo económico, y que era la economía la que mandaba sobre la política y no la política sobre la economía. Bueno, pues yo creo que se detenga o que se incaute documentación y se investigue a altos directivos de las grandes empresas del Estado español, que también son empresas que actúan en el País Vasco, para que tampoco nadie vea aquí que existe una especie de muga. Es decir, esas grandes constructoras son las que construyen también aquí y las que se llevan la obra pública también aquí. Yo no digo que lo hagan de la misma forma que parece que pueden estar haciendo en el Estado español porque desconozco y no tengo datos, pero en cualquier caso son las mismas empresas. Pues esas empresas son las que determinan, porque el problema, y termino ya, hasta ahora era que, bueno, en la lógica de confrontación entre partidos, decíamos, bueno, pues es que quienes están llevando el gobierno o las políticas económicas en el Estado español son ineficaces porque están optando por un modelo que piensa que para hacer riqueza se necesita dar más dinero a los que tienen ya mucho dinero para que estos, a su vez, creen más empleo. Es decir, el empresario crea el empleo y que del empleo se benefician todos y todas. Pero la realidad, desde mi punto de vista, es que quienes determinan qué políticas hay que... Y esto podría ser criticable porque los efectos, desde mi punto de vista, y es mi punto de vista, no tiene por qué ser compartido, pues no son los deseables para la mayoría de la gente porque no hay más calidad en el empleo, no hay más dignidad vital o no hay más vidas dignas. Pero el problema es que con esto se demuestra que quienes determinan qué políticas hay que hacer son aquellos que se benefician directamente. Es decir, no hay un error de los partidos políticos de turno para optar por un modelo que favorece a unos pocos en detrimento de muchos y que podría ser discutible en términos políticos, sino que hay una premeditación, hay una operación para vaciar y saquear el Estado por parte de unas empresas que son las que, a través de sus gobiernos títere, deciden qué políticas y qué reformas legales hay que llevar a cabo para que les favorezcan todavía más. Yo creo que esto va a dar mucho juego, pero a mí me parece muy interesante que la gente de OHL, de ACS y de otras grandes empresas tengan que ponerse frente al espejo. Nosotros en el Congreso, como H. Bildu, ya en su día pedimos la comparecencia, pero como no tenemos muchos amigos en el Congreso, pues nos la dejaron durmiendo el sueño de los justos. Esperemos que ahora, pues Villarmir y Florentino, entre partido de la Champions y no partido de la Champions, pues encuentren un hueco para venir al Congreso a la comparecencia que nosotros les solicitamos a ver qué tienen que explicar. Creo que la corrupción es sistémica, creo que las puertas giratorias hacia los consejos de administración son una parte del pago que estas empresas hacen a determinados partidos políticos por los beneficios que han obtenido en función de leyes más favorables a ellos y yo creo que además ellos determinan qué leyes hay que hacer y en qué momento para que les favorezcan más. Yo creo que es un sistema podrido. En Valencia muchas veces decíamos eso, cuando veías desde la distancia, bueno, yo no tengo así mucha vinculación personal con Valencia, y lo ves desde más distancia y dices, pues cómo puede ganar siempre el Partido Popular si está tan corrupto, pues probablemente porque esa es una de las virtudes que afianza a todo sistema corrupto, que consigue tener los resortes de poder necesarios para poder seguir ganando. Si no, no sería un sistema muy infalible, sería muy voluble y por tanto no efectivo.